Muy buenas, saludos a todos y gracias por esta invitación. Bueno, el minuto a minuto pasa ahora mismo por la casa de Leo Messi. Salía esa información que quizás el presidente José María Bartomeu hablaría con él. Estamos aquí varios compañeros, estamos varios medios esperando si podía suceder que Bartomeu se presentara en su casa o al menos que Messi saliera. De momento no ha sido el caso, Leo está en el interior de su casa. Nosotros supimos ayer, bueno, se lo hubiera publicado en bastantes medios, que está en el interior de su casa con Luis Suárez y Pepe Costa, su ayudante. Están desde el jueves que tuvo esa cumbre de Leo con Koeman precisamente en casa del argentino. Y de momento no hay movimientos aquí en su casa. Es verdad que el siguiente paso será a las 7 de la tarde de la Española, que da menos de unos 45 minutos. En el Camp Nou, donde hay convocada una manifestación por los seguidores del Barça con el lema Messi sí, Bartomeu no. Está convocada enfrente de las oficinas, donde ayer por la noche vimos a más de 200 aficionados ahí gritando Bartomeu de misión, colgando pancartas, tocando el interfono de las oficinas para ver si salía Bartomeu. Estuvo por la tarde, pero salió por otra puerta, no lo pudieron ver. Sí vieron a algunos directivos, pero no al presidente. Y ese es el minuto a minuto que tenemos ahora con la información que salía de los de Argentina, de los compañeros del medio TIC, diciendo que Leo Messi el lunes sí irá a entrenar. Ese es el minuto a minuto que tenemos en Barcelona. Perfecto, Víctor. Vamos a integrar a los compañeros. Estamos comenzando recién un programa aquí en el Supercombo del Deporte en Radio Red 1200 AM en Cali. Y estamos saludando a los compañeros, los estamos integrando para ir conociendo opiniones y las vamos a compartir con Víctor. Así que, César, su opinión y charlémonos con Víctor. Gracias, mi querido Julián. Un abrazo para usted, para Marcelita, para todos los compañeros y obviamente para la inmensa audiencia de todos los seguidores en Colombia y en el mundo. Es cierto lo que ustedes han dicho empezando el programa, que el gran tema del momento es lo de Messi. Es un tema mundial, no hay nada que hacer. Opacó al Tour, opacó lo que podría hablarse posteriormente a la finalización de la Champions League. Ayer, inclusive, el Real Madrid, campeón de la Champions League juvenil. Todo eso quedó en un segundo plano contra esta noticia de Lionel Messi. Preocupa, de pronto, la parte legal. Ojalá que se reúna Messi y sus asesores jurídicos con el señor Bartomeu y con los asesores del Barcelona. Y que se entienda todo lo que le ha brindado Lionel Messi al Barcelona. Que Barcelona también, obviamente, son 20 años allí, se formó como futbolista, como ser humano. Ama a Barcelona, a la ciudad y a toda Cataluña. Todo eso es real. Pero es muchísimo lo que le ha dado Messi. Ya él se cansó, ya tomó la decisión. Y creo que eso tiene que respetarlo. Porque si eso se quedara, mi querido Julián, compañeros y oyentes, se quedara únicamente en la parte legal. Allí habría que manejar una ciencia que es muy importante en el aspecto jurídico, que es la hermenéutica. O sea, la interpretación de esos contratos, si es posible hacerlo a un lado, de si realmente puede utilizar esa cláusula para rescindir el contrato. ¿Qué pasa con esa rescisión que establecieron las partes de 700 millones de euros? Se pensó de esa forma porque se creía que Messi iba a seguir toda la vida allá. Le cuento que estuve de contacto anoche con una amiga, una exalumna que vive en Barcelona hace varios años. Me dice, hay un caos total en Barcelona. La gente llora, la gente está dolida en los trabajos, en las casas. Es un drama de todo el estado, de toda la región de Cataluña. Es algo impresionante, mi querido Julián. Pero esperemos que sea lo mejor para Messi. Y si va para el Manchester City, pues vuelven a reunirse Guardiola-Messi. Y si va a Neymar, pues creo que ahora sí podría pensar el City en obtener su primera Champions. Sí, Víctor, usted nos dijo ahora que viene una aglomeración de hinchas, seguidores del Barça, gritando Messi sí, Bartomeu no. Yo le pregunto, si mañana Bartomeu dice, me voy, ¿usted cree que Messi cambia de decisión? Es lo que muchos pensamos, que en realidad Messi ha hecho esto, ha presionado, ha llegado hasta este punto para que Bartomeu limita y él le anunciar que sigue. De hecho, muchos seguidores, como decía César, que hay caos total, que están llorando y demás, piensan que ojalá todo esto se haga simplemente para que Bartomeu limita y se anuncie su dimisión, él siga y todo esto y acaba este mal sueño. No está a pesar de este despido de Messi tan pronto, de despedirse de Barcelona tan pronto. Sí, es una de las opciones. También decían el tema de los contratos, que el lunes se presentaría a entrenar para intentar que le dejen salir, para intentar salir bien, porque es un tema que acabaría en los tribunales, porque el Barça tiene razón, venció la cláusula el 10 de junio, Messi si quiere irse presionaría hasta el final, acabaría en los tribunales y para evitar eso, para quitar males mayores, decían que Messi podría acudir el lunes a entrenar tranquilamente, para evitar que sea más malestar en el club y que le dejaran salir o acordar un traspaso con el Manchester City, que a lo mejor rondaría los 100 millones de euros. Serán las últimas informaciones que salían, para intentar sobre todo que no acabe esto en manos de los abogados, pero que no acabe ya en un juzgado, que no acabe en manos de la justicia. Es un tremendo lío a nivel mundial, porque si os fijáis también, los periodistas están llamando a los clubes, al Bayern de Múnich, al Manchester City, al Manchester United, llamando a la Juventus, llamando a todos los equipos importantes para saber si podrían permitir que Leo Messi fice por estos clubes. Es algo impensable llamar a los clubes a preguntar si podrían tener los servicios de Leo Messi. Los corresponsales de todo el planeta están pendientes de esta decisión, también los de Italia e Inglaterra, sobre todo, intentando buscar la última hora. Y eso, la última hora que os decía aquí en Barcelona, es el que está Filton, y lo que puede hacer que Messi, si se encuentran con Bartomeu, a lo mejor lo hacen a través de llamada, porque aún no han hablado, no han tenido ninguna conversación. Es el punto del siguiente paso, veremos, hasta dónde llega. Lo que decía es que, quizás, si pique a Messi, si pique a Bartomeu, porque, en cuanto a Bartomeu, ha dicho por aquí del cuerpo así, que él sigue su punto a la respalda, no le quiere hacer el vacío, no va a permitir el bloque parte de la Junta para que esté obligado a convocar a elecciones. Sigue diciendo que las elecciones son en marzo, y sigue viéndose fuerte en la presidencia del Barça. A mí me cuesta, sinceramente, me cuesta creer que haya montado un show Messi simplemente para sacar al presidente. Es opinión. Yo creo que Messi, cuando decidió mandar el burofax, estaba absolutamente seguro y consciente de que ya la decisión estaba tomada, con la familia, como se hace por parte de los grandes profesionales, y que no está cañando, como decimos en Colombia, que la decisión está tomada. Y es más, creo que antes de pasar el burofax, ya había hablado con Guardiola, ya había hablado con el Manchester City, y habían adelantado mucho. Esa es la percepción que yo tengo. No creo yo que Messi se vaya a poner simplemente a decir, voy a decir esto para que se vaya el presidente, y entonces volvamos a tener una comodidad. Pero todo está dentro de lo posible. Piña, observación, y está Víctor para que charlemos. Julián, ¿qué tal? Un abrazo muy especial para todos los compañeros, para Víctor en España. Muchas gracias por atendernos y para la gente de CaliWeb. Más que una opinión es preguntarle a Víctor para que nuestros oyentes tengan más conocimiento, porque ayer, y usted lo acaba de decir, Julián, ayer la palabra tendencia fue el burofax, la vía que tomó Lionel Messi para renunciar al Barcelona, o para informarle al Barcelona que no quería continuar en el equipo. Sí, forma que fue criticada por muchos hinchas, porque dicen que no es la manera de que Messi debe irse del Barcelona. El burofax es un término que, pues, para mí es nuevo, no sé, para los demás, pero ¿qué nos puede decir de ese burofax, mi querido Víctor? Bueno, es un documento oficial que les llega a las oficinas del club, que lo hacen por parte, en este caso, de sus abogados, dirigido también al apartado jurídico del club, a los abogados del Barça, para informarles que, bueno, en ese caso, para pedirles, por favor, que le dejaran salir. Lo que el burofax está tan de mola, que decía, es tan tendencia, que hoy hemos sabido que Quique Settién, el exentrenador ya del Barça, le ha enviado un burofax al Barça, para decirle que, por favor, le liberen, dejen su contrato libre, porque aún no han tramitado el finiquito, el dinero que le tienen que dar para que se vaya, porque quiere seguir con su carrera y no puede fichar por otro club hasta que no tengan finiquito su contrato, hasta que no le den el dinero oportuno y hasta que no se desvincule del todo. De hecho, Bartomeu, en las últimas apariciones, ya no se extrañaba que no hable de Quique Settién como un exentrenador, y no lo hacía, y él lo hemos sabido, porque jurídicamente, precisamente, Quique Settién no está desvinculado del club, no está desvinculado del Barça, ahora mismo no podría firmar por otro club. O sea, imaginaos la tendencia de la palabra de un burofax que hasta hoy hemos sabido, de repente, entre toda esta vorágine, lo de Quique Settién. Sí, las formas no son, desde luego no son las adecuadas, pero ya viendo lo que sucedió con Luis Suárez, una llamada de poco más de un minuto, ya se veían que las formas que hay ahora, hay que solucionar el problema de la masa salarial, del dinero que hay en las arcas del club, y lo están haciendo, con Ronald Koeman como brazo ejecutor, lo están haciendo de la manera más rápida que pueden. Lo del burofax no es correcto, pero yo creo que a los aficionados les duele más, no lo del burofax en sí, sino que Messi no saliera después del 2-8. Si hubiese salido después del 2-8, después de la debacle contra el Bayern, no habría problema y entenderían que Messi lo hiciera a través del burofax, porque incluso culparían a la actual junta de decir, bueno, las formas que tenéis no son las correctas, habéis llamado a Suárez al tercer máximo, como goleador de la historia del club, y lo habéis despedido por teléfono, así que normal que Messi envíe un burofax y no lo diga en persona, no se tengan esa conversación como se tuvo, por ejemplo, el expresidente Joel Laporta con Ronaldinho, cuando Ronaldinho le comunicaron que no contaban con él, que Guardiola no contaba con él, lo hicieron cara a cara. Y esa es un poco la decisión. Por cierto, de lo que decíais de Guardiola, sí, también aquí se decía que la semana pasada Guardiola estuvo hablando, al menos telefónicamente, con Leo Messi, con su padre, para un poco tratar su futuro. Guardiola siempre ha dicho, aquí nos sorprende Martelona, siempre ha dicho, Leo Messi se retirará en el Barça. Pues ya cuando salió la información de que habían hablado la semana pasada, todos intuíamos que si Guardiola llamaba a Leo Messi es porque tenía al menos una posibilidad, ni que sea una impresión, de que Leo podría irse del Barça. Y parece que todo indicaba que sí, que seguramente Guardiola conocía el deseo del Leo Messi y lo que iba a anunciar a través del Burofax en el día de ayer. Vamos a cerrar esta primera ronda de opiniones sobre el tema del día y de los próximos días, que es el Lionel Messi y su desvinculación del Barcelona con Alfonso Morales. Don Alfonso, bienvenido. Hola, Julián. ¿Qué tal? Saludo cordial para usted, para Martel, a los compañeros y para Víctor, por supuesto, en España, para nuestra audiencia. Bueno, no, yo sigo en mi posición. A mí me encanta la decisión de Messi. Quiero verlo con otra camiseta, con otra hambre de gloria, ganando lo que ganó en Barcelona, pero con otros compañeros en otra liga y yo lo creo capaz de eso, independiente de la camiseta que se ponga. Obviamente, si se reencuentra con ese técnico que lo supo posicionar dentro del campo como es Pep Guardioli con el que lo ganó todo, pues sería mucho mejor. Pero independiente de la liga, quiero verlo con otra camiseta y con otra cara, porque era uno de los temas que hablábamos ayer que últimamente lo veíamos aburrido y con otro semblante que no estamos acostumbrados a ver alío Messi. Para Víctor, yo sé que hoy el tema y pues como introdujo el tema a nuestro compañero Julián es cierto, prácticamente todo lo que se habla a nivel mundial es elío Messi, la salida delío Messi, su decisión y si tal vez Bartomeu se va, pues Messi se quede, es una de las opciones que Víctor nos está contando, pero yo quiero saber porque es que no solamente se va Messi, se va Suárez, se va Vidal, otros nombres, Barcelona tiene que salir a un mercado a buscar esas posiciones donde quedan ya algunos huecos. ¿Alguien del cuerpo técnico de Koeman ya ha dado nombres? Porque es que yo creo que el trabajo ya del cuerpo técnico tiene que verse. Entonces, más allá de los nombres, ¿ya se sabe algún tipo de jugador como lo llamamos acá que vaya a mover el torniquete? Bueno, saludos Alfonso, el primer jugador que en realidad ya habían hablado antes de que llegara Ronald Koeman fue Eric García porque el propio Eric García anunció el defensa del Manchester City que no quería renovar con los ingleses. Era una opción que tenían en la carpeta de centrales porque querían deshacerse de un pipí, cobran muchísimo dinero y su rendimiento es muy pobre, sobre todo después del Mundial del 2018 y Eric García cuando anunció que no iba a renovar lo anunció el propio Pep Guardiola en rueda de prensa, se les abrieron los ojos porque habían estado hablando por ejemplo con Pau Torres, un defensa del Villarreal, un chaval joven que ha sido convocado ya con la selección española y la verdad es que están intentando fichar a Eric García le han consultado a Ronald Koeman Ronald Koeman dice que sí que es un central con proyección y es lo que van a intentar hacer pero antes necesitan acometer esas salidas que comentabas Luis Suárez, un pipí, Arturo Vidal, Rakitic en el caso de Arturo Vidal tiene mercado en Italia no hay problema Rakitic todo apunta al Sevilla donde le quieren y solo falta saber cuánto podría pagar el Sevilla acaba de ganar la Europa League así que se espera que pueda hacer un desembolso aunque no sea muy importante pero sí que pueda contentar a las arcas del club y al final bueno lo que decías también de ver a Messi con otra camiseta lo que costaba imaginar a Cristiano Ronaldo con otra camiseta que no fuera la del Real Madrid con ese ciclo tan ganador de Champions y al final la ha llevado la de la Juventus sí es verdad a mí si aquí muchos opinan que ya no es el mismo ya no sonreía igual ya no jugaban igual y que todo había empezado en la Champions en 2015 después de ganar ese triplete que todo había ido cuesta abajo que ya no lucían como antes sobre todo se fue Neymar el triplete y desapareció Luis Suárez y Messi se tenían que cocinar todos ellos solos Dembele no respondía a las expectativas Griezmann este año para muchos tampoco lo ha hecho entonces sí ese cambio que decías también la posición darle Pep Guardiola encontró la mejor versión de Leo también nos decían compañeros de Inglaterra que Leo había pedido expresamente al Manchester City que estuve Guardiola en el banquillo no va a ir al Manchester City si no está Pep Guardiola en el banquillo que por lo tanto tienen que garantizar la continuidad del entrenador y ahí es un poco donde estamos también el Manchester City es el que más está sonando quizás no va pero bueno es el nombre que más está sonando también que todos los compañeros y corresponsales que hay repartidos por Europa lo dicen también vosotros desde el otro lado del continente es lo que estáis comentando también que Manchester City es la opción y veremos también quizás en el truque de Messi a lo mejor si se va a Manchester City acuerdan definitivamente la llegada de Icarcía del central y dicen mira dejárnoslo a buen precio no lo sabemos es una suposición pero bueno al final si quieren al central y Manchester City es el mejor posicionado para llevárselo podría ser si nombraron a Gabriel Jesús como una posibilidad también para habría que ver si Guardiola estaría dispuesto a cederlo pero Gabriel Jesús digamos que es un nombre de esos que está preguntando Alfonso con un poquito de peso específico como para que el Barcelona empezara a tratar de rearmar de rearmar su equipo esto último Víctor con las gracias por acompañarnos por atendernos ojo que la partida de Messi hay que verla también desde el contexto ¿cuánto valen los derechos de televisión del fútbol español sin Messi y sin Cristiano Ronaldo? ¿cuánto vale cuánto queda valiendo la liga española en general sin Cristiano y sin Messi? es decir el fútbol español pierde y pierde todo no solamente Barcelona pierde el espectáculo y pierde la liga que atraída por ese par de imanes ya no los va a tener más eso es lo que todos comentamos aquí que el presidente de la liga Javier Tebas debe estar llevándose las manos a la cabeza porque perdió Cristiano Ronaldo perdió a Neymar que es verdad que no está en el escalón de Cristiano Messi pero perdió a Neymar y ahora si pierde a Leo Messi es una debacle absoluta también para la liga para esos contratos televisivos para competir con la Premier que siempre estaban compitiendo los últimos años en la liga española diciendo que ellos que es la mejor liga del mundo no la liga inglesa y al final con la marcha de estas estrellas sobre todo con la llegada de un Hazard que no da el rendimiento que esperaban en el Madrid de Mbélé y Griezmann que no va a hacer en el Barça se están quedando atrás también yo a Félix en el Atlético no acaba de dar el salto a pesar de que tuvo una buena buena aparición en el último partido de Champions del Atlético cuando cayeron eliminados pero ese despunte que tenía la liga esa rivalidad Cristiano Messi Barça-Real Madrid aquellos clásicos como Mourinho Guardiola luego también la llegada incluso de Luis Enrique con el ciclo de ganador al final todo se va diluyendo todo son ciclos hoy lo decía Ramón Planas el secretario técnico del Barça cuando presentaban a Francisco Trincao al jugador portugués le decía que al final se tiene que reinventar el Barça es un nuevo ciclo y es lo que van a hacer él mantenía que intentarán que el matrimonio ha dicho el matrimonio entre el Barça y el Leo Messi siga van a intentar que se quede el mejor jugador del mundo pero al final estos son ciclos y el Barça como en tantas otras ocasiones cuando se fue Ronaldinho de Eco cuando se fue Samoleto cuando se fue por ejemplo Enrique también se ha reinventado y ahora necesitaba hacerlo y que lo haría y que vendría un ciclo ganador no saben cuándo pero lucharían porque venía ese ciclo ganador y con ese ciclo ganador que llegue y también del Real Madrid porque los dos en Europa hemos visto este año que se han quedado atrás pues quizás la Liga repunta pero ahora mismo el futuro de la Liga desde luego y a nivel de derechos televisivos pero a nivel de imagen mundial cae en picado con la marcha de Messi porque ya se había ido Cristiano Ronaldo Neymar y ahora Messi es el último grande que se ha ido y desde luego será el que dejará al menos en el futuro próximo un desierto un desierto en el fútbol español Pues Víctor muchas gracias sea lo que sea el Barcelona seguirá siendo Barcelona Madrid seguirá siendo Madrid y usted seguirá teniendo un lugar de invitado muy especial en este programa del Supercombo desde España así que no importa que no estén Messi ni Cristiano lo vamos a seguir escuchando y nos va a dar ese placer Gracias Víctor y hasta una próxima